Muchas gracias a todos los que siguen este canal Noticias Actualizadas, recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. La pastora Rosy Guzmán, acusada por la Procuraduría Especializada de la Corrupción Administrativa PECA de estar implicada en la denominada Operación Coral, había sido cancelada el pasado mes de febrero junto a otros asimilados luego de un proceso rutinario de auditoría realizado por la Dirección de Recursos Humanos de esa institución. Guzmán es acusada de ocultar, disimular y encubrir el origen ilícito de fondos distraídos a través de una asociación de malhechores que supuestamente encabezaba el mayor general Adán Cáceres Silvestre. Al conocerse el caso a través de los medios de comunicación, circuló la información de que la pastora Guzmán es asimilada a la policía, sin embargo una fuente indicó que la misma no pertenece a la institución. Misterio Público acusa al mayor Cáceres Silvestre, al colonel Núñez de Aza, la pastora Rosa Guzmán Sánchez, el mayor Girón Jiménez, al cabo Tener Flete Guzmán, hijo de la pastora Guzmán Sánchez y al sargento Alejandro José Montero Cruz, de ser los cabezas de la estructura mafiosa que distraía dinero del CUSEC y del CESTUR. Los fondos ilícitos captados por el grupo eran lavados a través de empresas e instituciones religiosas evangélicas. Gracias amigos por seguir esta noticia, recuerda suscribirte y nos veremos en un próximo video.